muy buenos días muy buenas tardes o muy buenas noches donde quiera que te encuentres dios bendiga tu vida te habla tu amigo el evangelista federico steinhard estamos a 6 de octubre del 2021 sean todos bienvenidos a nuestro devocional el versículo del día el cual le hemos titulado la promesa para mi generación vamos a estar compartiendo en el antiguo testamento en el libro de josué capítulo 24 versículos 14 y 15 dice así la palabra de dios ahora pues teman al señor sirvanle con integridad y con fidelidad quiten de en medio los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río y en egipto y sirvan al señor pero si les parece mal servir al señor escojan hoy a quién sirvan si a los dioses a los cuales servían sus padres cuando estaban al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan pero yo y mi casa serviremos a el señor gloria a dios por esta palabra mira es tiempo tiempo para declarar en fe pero al mismo tiempo de actuar en consecuencia al hacer que mi generación viva las promesas que dios tiene para con nosotros lo que tú seas y lo que tú hagas con tu vida y el camino que tomes es lo que posteriormente en gran medida van a heredar tus hijos y más adelante nuestras generaciones cuando josué les dice escogeos hoy a quien vas a servir la orden de servir al señor no elimina la posibilidad de escoger es importante que nuestra vida esté cimentada en dios orando y entregando nuestra familia en sus manos así tendremos una generación que ame verdaderamente a dios con todo su corazón pero igualmente está esa pregunta que muchas personas se hacen y cómo logramos obtener que nuestras generaciones lleguen a servir a dios para esta interrogante tenemos tres pilares para remarcar y tener en cuenta número uno influyentes en mi generación josué exclamó y pronunció las siguientes palabras yo y mi casa serviremos a el señor este mensaje que josué dio a conocer a todo el pueblo les hizo entender lo siguiente comienza primeramente por uno mismo para ver el reflejo a través de ese testimonio y amor tanto en mi casa como luego en mi generación si has sido el primero en conocer de dios en tu familia esa es tu responsabilidad y esa responsabilidad está latente sobre ti así que asume el desafío de ganar tu familia para cristo influenciar sobre otros con amor y paciencia eso nos llevó a jesús número 2 reverencia a dios la reverencia no tiene nada que ver con tener cierto miedo cierto temor tiene que ver con respeto o esa determinación a cumplir lo que dios quiere con cada familia sembrando fe primeramente en nuestra casa y cuando digo sembrar fe en nuestra casa hablo de oración lectura de su palabra compartir un devocional hablar o infundir al respecto de los principios de dios enseñar a amar el prójimo y ser ejemplo los uno para con los otros por ejemplo la nueva traducción viviente para primera de samuel capítulo 12 verso 24 dice por su parte asegúrense de temer al señor y de servirlo fielmente piensen en todas las cosas maravillosas que él ha hecho por ustedes una relación genuina con dios es lo que necesitamos y el pilar número 3 tenemos que ser íntegros se trata de ser íntegros algo mencionado desde que se comienza con los discipulados es que el pueblo de dios se dejó contaminar a raíz de que empezaron a seguir a otros ídolos muriendo gran parte muchos de ellos en el desierto a causa de su desobediencia si vamos a servirle a dios tiene que ser con integridad basándonos en lo que la biblia dice lo que la palabra de dios expresa por ejemplo en juan capítulo 14 verso 6 jesús le dijo yo soy el camino la verdad la vida nadie viene al padre si no es por mí la integridad hace referencia a ser coherentes con lo que pensamos decimos y hacemos algo que tienes que tener claro es que nuestras generaciones y aún las nuevas generaciones están mirándonos con lupa observándonos si lo que nosotros expresamos declaramos y profesamos según la biblia y nuestras creencias lo estamos cumpliendo o no una clave para poder responder satisfactoriamente a esto es estar aferrados al espíritu santo todos los días pues él nos dará todo lo necesario para que seamos personas de testimonio como reflexión te diré que de las promesas que más anhelamos que se cumplan es que obviamente toda nuestra casa y toda nuestra familia sea para cristo así que no bajemos los brazos no desfallezcamos continuemos en fe sembrando la palabra de dios en nuestra familia en nuestras generaciones con amor y determinación llegamos al final de este devocional me estaré despidiendo no sin antes invitarte a que si no estás suscrito en este canal te puedas suscribir y del mismo modo dejar un like un comentario sugerencia pedido de oración petición saludo o un gran amén en la cajita de comentarios sin más que decirte me despido de ti ha sido una gran bendición saludos chau chau